Estamos en el medio del oeste formoseño, estamos con el señor José Dillardi, hola José. Buen día, buen día. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos cerca de Vaca Perdida. A 11 kilómetros de Vaca Perdida. Bien, ¿y qué andamos haciendo por acá? Gira, ¿no? Gira. ¿Conociendo mi provincia? En este caso, ocultamente acompañado también al gobernador que está recorriendo la zona de las defensas, así que trabajo, trabajo. Exactamente, se viene el agua del Pilcomayo y como siempre hay que trabajar en las defensas, todo el equipo de la red de medios de comunicación trabajando intensamente, a pesar de este día que está nublado, goteando, con un viento, no saben lo que es el viento acá. Espectacular, envidiable, como para estar, como para estar acá. No vale, para trabajar con la parte de placer, Loli. Estar en esta zona realmente es un placer. No, totalmente. Y con este clima, espectacular. Hermoso. En enero. En pleno enero, por este clima, por este clima. Bueno, ustedes verán el cielo totalmente cubierto. Trabajando acá para la red de medios de comunicación Jorge con las fotos, al igual que Dani Calderoli. El camino muy bien arreglado, ¿eh? Hay que destacar el camino, que está muy bien arreglado. El vehículo se nota por donde anduvimos. Nos queda todavía un trecho por acá, mientras gotea, y sopla un viento del sur, fresco. Mientras los chicos se hacen selfies, eso sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.